Música Ante un auditorio repleto se realizó el primer seminario de la Cátedra de Emprendedorismo de la UNC con la presencia de Santiago Bilinskis. ¿Cuáles son algunos de los conceptos en relación al cambio tecnológico que es necesario que tengan en cuenta los quienes quieren emprender? Bueno, que las cosas están cambiando mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados a que cambien y que por lo tanto no puede tomarse ninguna decisión a mediano o largo plazo sin un entendimiento muy concreto de para qué mundo se está tomando esa decisión. Quizá un ejemplo obvio es la elección de carrera. Hay muchas carreras que están en proceso de desaparecer. Es muy posible que muchos de los chicos que hoy están eligiendo determinadas carreras, al momento que se reciban, quieran ejercer una profesión que ya no exista. La directora de cine italiana María Giustina Laurenzi disertará en el auditorio del CEPIA de la Facultad de Artes. Ella hace documentales, es una directora de cine y de documentales. Viernes será un encuentro sobre la realidad femenina en Italia, sobre todo en el sur de Italia. Y sobre este tema hablará los chicos. ¿Por qué es importante recuperar el papel de la mujer en el periodo histórico que ella realiza el documental? Es muy importante porque muy pocos conocen lo que hicieron las mujeres en los periodos pasados. Por lo tanto el documental, que está guionado también por parte de Dacia Marahine, que es una de las escrituras más importantes a nivel internacional, se ocupa de esto. La Facultad de Ciencias Químicas conmemora el Día Internacional de la Inmunología con visitas guiadas a sus laboratorios. El 29 de abril se comenzó a celebrar ya por el año 2005 como una propuesta de la Federación Europea de Inmunología, simplemente con el objetivo de difundir lo que es la inmunología y la importancia que tiene en la salud. Acá en la Facultad de Ciencias Químicas, la inmunología comenzó, las investigaciones de inmunología comenzaron hace mucho, allá por la década del 60, con docencia e investigación en varias líneas. La Orquesta Sinfónica de la UNC brindará hoy el concierto de apertura del año a las 20.30 horas en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. Mañana miércoles 29 a las 20.30 vamos a tener nuestro primer concierto apertura del ciclo 2015 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, consiste en un programa que consta de dos obras, una es un concierto para clarinete y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart y la otra obra es una sinfonía número uno de Nielsen.